Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Sheila aparece en televisión visiblemente más delgada. Sheila es originaria de Culiacán, Sinaloa y se había caracterizado por ser una mujer gordita. México, Sheila Tadeo, la actriz y cantante de origen sinaloense, ha dado un radical cambio a su cuerpo al aparecer en un programa de televisión visiblemente más delgada. Sheila ha declarado que desde que se propuso perder peso ha logrado bajar 70 kilos. Ella se ha sometido a dietas, ejercicios y tratamientos para lograr esa meta y la transformación a su cuerpo la hace lucir más bella y le ha dado más oportunidades dentro de la industria de la televisión. Un ejemplo es que ha tenido la oportunidad de participar como Berta Vargas, en la serie Betty en Ni, la adaptación más reciente de la telenovela colombiana Betty la Fea. Sheila es originaria de Culiacán, Sinaloa y se había caracterizado por ser una mujer gordita hasta que se decidió a perder peso para mejorar su salud y su físico. Su esfuerzo ha sido aplaudido por hombres y mujeres que la han tomado como ejemplo. Sheila se ha sometido a un bypass gástrico, el que le ha dado uno de los cambios más notables en su físico. Sheila, quien ha participado en telenovelas como Zacatillo y El Privilegio de Amar, adelanta que su nuevo look obedece en gran parte también a un nuevo proyecto profesional del que pronto dará detalles. La carrera profesional de Sheila Tadeo ha crecido en el ámbito internacional y ha participado también en Sábado Gigante, Festival OTI 1997, El Gordo y la Flaca, Sábado Sensacional en Venezuela y muchas más. Te dejamos el link del vídeo de Sheila en la caja de comentarios y juzgue usted. Suscríbete y activa la campanita para más vídeos.